Estamos en Barranca Bermeja, esta es la página de Rago Gómez Yo soy Rago Gómez Compartiendo con ustedes lo mejor que tiene esta tierra, su gente Estamos acá en lo que es el sector de la Casa de Mercado Central Vendiendo el agüita de coco Para la gente cuerda y también para los locos Aquí tenemos al secretario que es el que después de que la persona se ha tomado el agüita Se queda sacándole lo que es la carne Bueno yo quiero ver aquí para que quede filmado Porque no me favorece el tiempo A ver, a ver, para que quede aquí en la cámara, hágale Ahí está el trabajo, ahí lo ven Rago Gómez Compartiendo con mi gente, con el común, con lo que somos, con el vecino, con el amigo Con todas estas bendiciones que nuestros ojos pueden apreciar Allá está la paisana mía Disfrutando un agüita de coco ¡Barranca Bermeja! ¡Barranca Bermeja! Compartan Compartan Sean sencillos Saluden a todas las personas que ustedes conozcan cuando vayan subiendo Acuérdense Acuérdense que las mismas encontrarás cuando vayas bajando Rago Gómez Bendigo la tierra que piso ¡Barranca Bermeja! Mi Barranca Bermeja del alma Y me despido Con el agüita de coco Y con mi querida, apreciada, estimada y muy respetada esposa Doña Raquel Villalobos Disfrutando el agua de coco Y acompañando a Rago Gómez ¡Ave María por Dios! Y esto sí es felicidad